La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 La Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia ¡Tiempo! 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 ¡Fuera los ecos! ¡Fuera los ecos! ¡Gracias! 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 10 segundos Tiempo 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 Música Cinco segundos Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tienes segundos! ¡Tienes segundos! ¡Tiempo! ¡Tremenda pelea! ¡Se saludan los contingentes! ¡Un gran aplauso! ¡Se prepara la decisión! ¡Ganador por decisión unánime! ¡Esquina Azul! ¡Diego Quintero!